Alemán, como Ricky, ey, John Sarria, yo, ey Cuántas veces lo intentaron, cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste Mejor me fumo este, ey, ay Mantengo molesto conmigo mismo Porque todavía tengo vivo mucho enemigo Y si hace falta yo lo consigo Ansío perras, pero no me lo pensé pa' darle abrigo Alemán, got them things, fantasy, got them things Nos metimos hasta el fin, ni three crowns, we feel like kings Tryna get house on the heels, putting cars, shining wheels Si necesitamos reels, cogemos el Selma, jeez, huh Instinto, porque soy de donde soy, esto es distinto Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto Porque el toque se me atasca y a chuzo te extingo Desde niño vendiéndole a Alaska a todos estos gringos Ey, yo, luna llena, quieren más yello Nosotros no ensayamos los ladrillos con el sello Intentan evacuar el edificio por aquello No quiso esperarlo abajo en un sexto lo esté Se lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste Mejor me fumo este Estos otros días en el barrio morro Pues he nacido en un mundo cholo Si ataco lo hago con dolor Te tumbamos como bolos Ay, compadre más, siempre amo las cosas malas La señora es muerte, de apellido Balas Porque de pequeño